Música Estamos acá trabajando, colaborando para todos los vecinos que han sufrido el golpe temporal de esto, del tiempo. Y entonces, sin ayuda de ningún gobierno, nada, estamos colaborando siempre con los vecinos. Y llamamos a todos los amigos y vecinos que quieren colaborar, que vengan y se acerquen al centro de jubilados. Un temporal siempre nos toca a los pobres. Ya en el 2012 nos tapó la tormenta, el barro, todo. Perdimos todo. Y ahora viene el temporal este. Acá al centro de jubilados le cortó los árboles así, pero vecino acá le voló las chapas. Hay una casilla completa que se cae. Y están todos los vecinos colaborando, los amigos y nosotros, los jubilados, estamos colaborando así. Hoy estamos cocinando, vamos a hacer un guisito social para todos los vecinos que perdieron las cosas. Ayer los chicos de la campaña andaban repartiendo ropa y todo, que nosotros lo agradecemos mucho. Colaboramos nosotros también. Así que todo aquel que quiera algo, que se acerque al centro de jubilados, que nosotros vamos a traer. La tormenta del día domingo a la tarde nos agarró de sorpresa. Hay una familia que es la más perjudicada de todas, que esta señora que está acá, de azul, que se le voló el techo íntegro. Perdió todo, perdió heladera, cocina, ropa, cama, todo perdió. Y bueno, la mayoría de las casillas que son todas de chapa, se le volaron el techo. A mí en particular me voló la parte del frente, toda la parte del frente, la parte de atrás del baño, todo me quedé sin baño y sin parte del frente, vamos a decir. Llamamos a EDELAP, llamamos a Bombero, llamamos a la municipalidad por los cables caídos con corriente. Hasta el día de hoy no apareció nadie. Llamamos a EDELAP, llamamos a Bombero, llamamos a la municipalidad por los cables caídos con corriente. Hasta el día de hoy no apareció nadie. Los árboles que se cayeron los sacamos todos nosotros. Recién hoy vino una municipalidad, cortó dos, tres ramas y se fueron. Y las ramas quedaron ahí. ¿Y de la delegación municipal de Tolosa alguien se acercó? Bueno, es cosa de reírse ahora. Nosotros fuimos el domingo a la tarde, ocho familias, a la delegación de Tolosa. El muchacho que estaba nos dijo, miren, dice, no puede ni nadie porque las cuadrillas están trabajando en 120, 530, que se cayó un árbol inmenso. Nosotros nos reímos porque nosotros pasamos por ahí cuando íbamos y no había ningún árbol caído. Dice, por eso la gente no está acá, dice, fueron, dice, a un parque que se cayeron 36 árboles. ¿Cómo? ¿Y las criaturas no importan? ¿Importan los árboles que se cayó? ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video.